Es así, ya estamos en las puertas de Luis Gonzaga, en 9 de julio concretamente, y José Vicente Zapata. Las veredas ya lucen diferente, Tano, tan esperado este inicio de clases lectivo 2021. Miren la cantidad de papás con sus niños que están llegando a la vereda de José Vicente Zapata, por ejemplo. Algo que no se veía antes, porque estoy viendo que hay distanciamiento entre los padres. Así lucen las veredas, se ven muchas personas, pero también es por esto, ¿no? Porque toman su respectivo aislamiento para evitar los contagios. Y todos con barbijo. Papá, el primer día de clase es algo muy esperado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos. Con barbijo, respetando el protocolo. Sí, seguro, seguro. Muy agradecido con las autoridades, con los docentes. Muy agradecido con todas las personas de la escuela que, con tanta valentía y con tanta vocación, nos ha permitido volver. Así que esperemos hacer las cosas. ¿Se tiene un poco de miedo como papá? No, la verdad que no. ¿Trabajando responsablemente se puede trabajar? Queremos que sí, sí, yo creo que sí. Perfecto. Papá, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Chau, chau. Bueno, la palabra de un padre que está a la espera de poder entrar con su hija al colegio, o sea, despedir a su hija aquí en las puertas. Los papás que por allí se van abriendo porque no quieren hablar todos, ¿no? Estaban un poco tímidos teniendo en cuenta que, bueno, es el primer día de clases. A ver, primer día de clases, te pregunto brevemente, ¿qué se siente el primer día de clases, llegar con los niños nuevamente? Bien, gracias a Dios, estamos recontentos. Espero que esta presencialidad dure, así que podamos cumplirlo. Que se extienda. Que se extienda, que se extienda. En tu caso, a tus hijos, ¿cuándo los tenés que traer? ¿Días determinados o todos los días? Semana por medio vamos a hacer en San Luis Gonzaga. Semana por medio, así que bueno. Bien, respetando los protocolos, el distanciamiento. Distanciamiento, barbijo, protocolo, ¿no es cierto? Ya están todos entrenados. Ya estamos todos listos, así que bueno, hemos hablado mucho, pero bueno. Bien, ¿y cómo ves el tema de la virtualidad? ¿Está bien hacer presencialidad y virtualidad al mismo tiempo? Es que en algunos colegios no queda otra. Claro. En algunos colegios no dan los espacios y los límites, así que no queda otra, ¿sí? Vamos con todo este año. Que les vaya muy bien. Gracias, muchas gracias. Así estaba la palabra entonces de otra mamá aquí en el lugar. ¿Por qué le pregunto lo de la presencialidad? Bueno, tengamos en cuenta que el gobierno de Mendoza determinó algunos días para la presencialidad y otros días para trabajar de manera virtual. Por ejemplo, matemática y lengua van a dictarse de manera presencial, pero otras materias como quizás ciencias sociales y naturales, bueno, van a tener una cierta virtualidad y se van a poder realizar en casa, ¿sí? Quizás con la ayuda también por allí, el apoyo constante de los padres, como siempre ha sucedido. Vamos a ver si podemos hablar con el intendente que acaba de llegar, Ulpiano Suárez, al lugar. Intendente de Capital, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va, intendente? Bueno, muy contento. Llegó el día, primero de marzo, regreso de los chicos a las escuelas. Un día muy importante para la provincia, para la ciudad y, bueno, acá estamos acompañando este primer día con controles de tránsito para que sea un regreso ordenado a las escuelas. Bueno, y vemos imágenes que habíamos olvidado, la foto de los papás y mamás con los chicos llegando a la escuela. Que se esperaban, ¿no? Sí, sí, que se esperaban. Y muy importante para la provincia que los chicos vuelvan a las escuelas, tal cual lo ha manifestado el gobernador de la provincia, el director general de escuelas, esto es importantísimo. Y desde el municipio acompañando. En esto y también en cuanto a infraestructura, un trabajo que hemos venido realizando y vamos a seguir realizando. No dejar de olvidar, digo, los protocolos, ¿no? Es primordial que los padres respeten el distanciamiento y también los niños, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El control de tránsito, bueno, ahí escuchamos. Se abre la escuela, el aplauso de todos, la verdad que... Emociona, ¿no? La bocina, la bocina de quienes pasan por acá también acompañando este momento, la verdad que emociona. Ahí están entrando los alumnos, los vemos, Tano, los vemos, chicos. Una alegría enorme de los niños volver a las aulas, volver a comenzar con el ciclo lectivo 2021. Intendente, ¿le costó llegar al lugar? Porque el tránsito está complicado, ¿no? No, está ordenado. Obviamente estábamos, Pablo, acá en calle Colón, una continuación de Vicente Zapata, uno de los principales ingresos a la ciudad. Pero vemos a personal de tránsito del municipio ordenando la llegada de los papás. Acá también insistimos, como decías, una cosa es llegar a la escuela, la otra es en este ingreso respetar el distanciamiento social, el uso del tapabocas, las medidas de higiene, sanitización. Así que, bueno, un montón de sensaciones que habían quedado en el tiempo, ese ruido de las ruedas, de las mochilas en la vereda. Y, bueno, yo veo o percibo que hay mucha alegría acá de los papás, mamás y de los chicos también. Así que un día muy importante. Gracias, Intendente. ¿Han abierto todas las escuelas de capital con normalidad? Sí, con normalidad. Hay 220 establecimientos en toda la ciudad. Se ha trabajado desde la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Cultura con DGE, en cuanto a infraestructura, apoyo a trayectorias débiles. Y hoy, con el ordenamiento del tránsito, tenemos 18 establecimientos en el microcentro y estamos haciendo control de tránsito en toda esta zona. Muchas gracias, Intendente. Gracias, Pablo. Bueno, hasta allí la palabra del Intendente de Capital, Ulpiano Suárez, dando también información concreta sobre los establecimientos en capital. Así está la situación, Tano. Vos me decís cómo estamos de tiempo, si querés que también hablemos con otros papás. Bueno, tenés unos minutitos más, Pablito. Si querés, estamos... Digo, venimos mal, pero tenemos tiempito. Está bueno, hoy día es el tema, sin dudas. Si querés, digo, podés hablar con los papás. Un minuto, lo interrumpo. Está comenzando un día importante. Bueno, no quiere hablar el papá, lo respetamos. Vamos a ver justamente si podemos hablar con algunos, algunas madres, algunos papás. Mamá, un día importante, un día importante, digo, para todo Mendoza, teniendo en cuenta la presencialidad. Así es, sí, la verdad que súper emocionada, muy contenta. En tu caso, tu hijo tiene que tener días, días esenciales, o sea, días primordiales, lunes, miércoles y viernes, o cómo los han distribuido. Mirá, toda la escuela igual, tengo entendida, es 50% y 50%. O sea, empiezan esta semana la mitad del curso y la otra mitad. Y van a ir combinando así, semana por medio. ¿Costó de llegar a la escuela? No, 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 no. Veníamos todos contentos, así que... Con tiempo, en el auto, digo. Sí, 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 totalmente, con tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, adiós. Bueno, seguimos hablando aquí en las puertas. Pablo, eso es clave que les preguntes. ¿Llegando a dejar tu hijo? Sí. A ver, sí, te escucho, Tano, decime. Es clave que les pregunte si tienen claro cómo es, cómo es que tienen que ir los chicos, si saben qué día les toca. Preguntales eso a los papás, a ver si tienen bien claro el panorama. Claro, me dice Tano, sí, ya saben qué día le toca a cada hijo, si están con esa información ya en su mente para tenerlos en cuenta, ¿no? Sí, de la A hasta la M es esta primer semana, la semana que viene van a tener en forma virtual y así cada semana por medio. Cada semana por medio. Esto también es bueno porque, digo, puede evitar si hay algún contagio de que se contagien más alumnos, ¿no? Sí, sí, la burbuja de la que se habla. Así que sí, contenta de que inicien, los chicos también estaban muy emocionados de empezar. Volvieron las rueditas de las mochilas a tocar las veredas. Sí, sí, volvieron. La verdad que después de todo un año de no haber tenido colegio es otra vez una emoción muy grande. Muchas gracias. Bueno, buenos días, hasta luego. Bueno, la mamá que habla, y sí, tienen en claro, entonces semana por medio, por lo menos en este establecimiento, eso seguirá viendo en cada lugar, ¿no? En cada escuela, según las condiciones edilicias, la amplitud de las aulas. Se va viendo también la cantidad de alumnos que pueden ir, ¿no? Comenzando, ustedes ven, se están colocando alcohol en gel a todos los niños en las manos para higienizarse justamente con el barbijo. A la mochi también le echan un poco de alcohol y ya pasan en óptimas condiciones al dictado de clases, Tano. Bien. Muy contentos los chicos, te digo, Tano. Totalmente, ¿no? Volver a la escuela, volver de manera presencial es para ellos un momento muy bonito, sin lugar a dudas. Reencontrarse con sus compañeros después de un año tan complicado va a ser algo inolvidable. Pablo, tenés mucha tarea para hoy, enseguida volvemos con vos, ¿eh? Ya estamos de nuevo con nuestro móvil recorriendo diferentes escuelas, porque no todas las escuelas tienen el mismo panorama. Hay algunas con problemas edilicios muy importantes también. Sabemos, ¿no?, que es muy amplio el abanico dentro de este retorno a clases. No. No.